¡Muy buenas gente! ¡Yo soy Mr.Oak y bienvenidos a un nuevo vídeo de Abogas! Y gente, hoy os traigo al fin el nuevo mapa de Airship Así que gente, espero que reventéis muchísimo el botón de like A ver si podemos llegar a 8.000 likes Esta es la primera partida que me toca de impostor en este maravilloso mapa Me parece una locura el mapa, está muy guay, tiene bastantes visiones nuevas Es verdad que me hubiera gustado que trajera más cosillas Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar Hemos esperado mucho tiempo, vamos a disfrutar ahora del mapa Y luego, ya si eso, lo criticamos Primero, vamos a jugarlo Así que gente, espero que reventéis muchísimo el botón de like Pulséis el botón de suscribirse Y además de eso, voy a estar subiendo en Youtube una especie de shorts Que son como unas mini historias Explicando un poquito como se hace en cada misión Y cosillas así, así que bueno Estados al tanto en el canal Y ahora sí que sí gente ¡Chau! Chicos ¡Me ha tocado impostor! Vale, vale Bien, bien, bien Vale Con nuestro Jesúsito Este mapa es demasiado grande Pam, pam, pam Eh, chicos, si te he sido un título para mi victoria de primer mapa, porfa Sí, 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 tranquilo Va a ser, te corto el cuello en la segunda partida Sin lloros no hay paraíso Si al rodear se lo llaman lloros Mato a Malkaide Hamburguesa, hacemos hamburguesita Porque te cuesta abrir la puerta, si no Ya Es que esta puerta Me veo a mí mismo Ahí no es la parte de arriba ¡Ay, no! Me tengo que cambiar el personaje La siguiente me cambio el personaje Me cambio el personaje Decidísimo ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Nadie No he pillado a nadie cagando De verdad A ver ¿Qué? ¿En serio se tiene que hacer así? ¿Qué hay que hacer con las fotos, chicos? Meterlas Ya están metidas Vuelven luego, entonces ¡Qué asco! ¡Lo vi salir! ¿La caja fuerte? La tengo A ver ¡Uno! ¡Mierda! Nada, estoy muerto ¡Oh, Dios! ¡Qué jaleo llevo! Me he encontrado el cuerpo de Aina Creo que en la bodega Ha vuelto a tocar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás haciendo, Fercho? ¿En dónde estaba, Avestri? Eh, quitar la música La derecha del todo He abierto una puerta, se me ha cerrado Y había un cadáver ahí A Fercho disimulando... He visto ahí, he visto una persona allí Y soy inocente porque os puedo decir Que he hecho una misión De una basura Que no se vea cómo se hacía Y hay que moverla por toda la pantalla Bueno, si la sacas recta sale también, ¿eh? Es una movida Tiene que cogerla de... Y la coge de abajo Y hace spin fuerte La saca de una La peor misión Es verdad, me acabo de acordar Cuando yo terminé esa misión Bajé por un sitio Que no había ido antes En ningún momento Y... Sarkle venía por ahí Sí A ver, venga, te va por culo Estaba haciendo yo la misión de... ¿Por ahí detrás te dejaste un cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Uno? Uno de la señorita Ainuki Que se ha puesto en una peluca Tío, lo he botado Y no me doy ni cuenta ¡No, no, no! ¡Vestri! ¡Vestri! ¿Por qué? A ver, a ver si eres tú Que tú eres el famoso Autoreport ese Autokill Ah, Kill Report Se dice, joder Se dice Kill Report Lo inventó Malkaider Lo inventó Malkaider, el Kill Report ¿Qué? ¿Qué? Eso lo inventó Ángel, tío No, lo inventó el Exorcist No, no, no Lo inventó Malkaider Eso sí lo matizo Eso sí lo matizo Pero yo que me había gente Pero cuidado, cuidado con... Eh, Fercho, ¿qué estabas haciendo Los caches tienes, tío? Eh, no me acuerdo No lo sé, pero me he salvado No lo sé, pero me he salvado No lo sé Estaba haciendo algo con la música Que me molestaba Pero es que tenía el vetralla El abierto de fondo Oye, chicos Después de esta... O sea, la nueva, sí ¿Qué hacemos? ¿Tenemos y hablemos más tarde? Mira, 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 mira Los dos impostores No, porque te he votado yo Debo hacer click ¿Os apetece abrir más tarde de nuevo, chicos? Yo estoy haciendo 12 horas Con lo cual Yo estoy como la tienda de 24 horas Vale, pues... Hablamos ahora que atacamos la partida Vale, vale ¿Te gusta mi canal, por favor? Eh, mentira Atención, atención, atención Atención, atención Sala de máquinas He matado a Aina Adiós, Aina Adiós, Aina Se me va reaccionando, eh Adiós, Aina Adiós, Aina Adiós, Aina Adiós, Aina Adiós, Aina Adiós, Aina ¿Sí es? Ah, no, que yo estoy en cabina Hay dos en bóveda Y hay uno en seguridad Está que hay, bro ¡Ey, bro! Mira Qué locura Bien, hombre, bien Bien, Jesús Ya tiene gameplay Vale Me voy para aquí ¿Qué? ¡Pero por Dios! ¿Queréis limpiar un poco cuando te echáis? ¡Cabrón, eh! Que dejáis esto en medio De verdad Vale Lamentable Lamentable ¡Hostia! La Virgen Las herencias que tengo Toma, toma Esto es complicado, eh Quieres que me matas a Jesús Pero no 9 Vale Vale, si me matas a Jesús Que rata, que rata Jesús Tío Rata 0 Un día más Pero bueno ¿Cómo he llegado a los sitios, joder? Es muy complejo Uy Vaya Bueno, se me ha quedado un bugazo De una misión Que flipas tú Venga ¿Cuál? Se me ha quedado Porque estoy fuera del avión En el mirador Y se escuchan las hélices Aquí En el lobby Ah, sí, me ha pasado Ah, bueno, eso sí Uno es Zartli, ¿vale? Porque me he rozado con él En la oscuridad La luz la he reparado yo Sabéis que hay dos sitios De reparar Hay dos Tres Ah, hay tres Sí Uno arriba Yo la he reparado 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 ¿Dónde está el cadáver? Eh, no lo sé Eh, tú no sabes, chaval Que el chaval lo ha visto conmigo Sí, es que lo hemos visto Pero espera Es que si pudiese abrir el mapa Te lo diría Estaba intentando subir a la luz De arriba Que hay como un pasillo Que sube hacia una zona redonda Ah, no sé Estaba cerca de donde hice yo Lo del diamante moneda Ahí es donde la sala Es donde la misión de vestirse, ¿no? Sí Hay una misión de vestirse No lo sé Sí, abajo Pues por esa zona Abajo del diamante moneda Hay que votar ¿De dónde venías tú? ¿Y qué estabas haciendo? Yo estaba haciendo De esto del maniquí Luego bajé para abajo Por el... Eso que son Creo que son los motores Y alguien miró detrás mía Dark Clay Ernie bajo Yo a Ernie me lo crucé Y vi que se bajó para abajo Y yo me crucé luego contigo Pero Ernie ha muerto Ernie ha muerto en la de antes O en la de ahora No, Ernie Yo me crucé Ernie 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 ya estaba muerto Cuando... En primera ronda ¿Ahora ha muerto quién? Ernie no estaba vivo ahora No, Ernie estaba muerto Ernie estaba muerto Le he visto vivo Te lo juro que le he visto Agilizar ¿Podemos agilizar? Que me estoy quedando sordo Y se escucho Vale, Ernie ha muerto antes Como en Aina En la primera ronda Yo, hasta que me lo he cruzado abajo Que he visto rojo pasar Y le vi bastante despreocupado De la luz, la verdad Sí, yo no Yo siempre me despreocupo Pues yo os digo Hombre, pues a mí no me gusta Que te despreocupe de la nube Ya, porque hay que votar Me quedan 30 segundos Yo sé que no soy Yo sé que no soy Yo sé que no soy ¿Puedo estar click? Por los memes, ¿no? A ver, no hay duda Yo ya he votado Ya está No sé, tío Yo esquipeo, tío ¿Me está diciendo estar click todo el mundo? ¿Cómo vas a esquipear? ¿Qué vamos a esquipear? ¿Qué vamos a esquipear? No se puede esquipear No se puede esquipear No, pero es que lo peor de todo Es que me creo Me creo que no sea Y encima esquipe Ya, pero es que no sé Tengo que votar Sí, no, hay que votar Hay que votar ¿Ya no? No, no, ya está Ya está, ya está Me gustan los dos skips Gracias Los dos skips Pues yo no creo que sea, ¿eh? No, no Y no lo soy Ha sido un poco raro el voto, ¿eh? También te digo Hay dos skips Dios, qué silencio Bueno, pues Nos quedamos sin compañeros Las tareas no se van a hacer Lo siento, Jesús Lo he intentado Pero no No ha colado ¿Esto qué es? Para aquí tengo la mesa esta Voy a hacer como que estoy haciendo La misión esta de aquí adelante Eh, misma kill Eh, repetimos Puedo repetir kill, ¿eh? Podríamos repetir una kill hermosa En esta zona Si viene alguien Puedo hacer esta, ¿eh? A ver Nos quedamos solos Hay uno en cocina Dos en sala normal La principal ¿Qué? Lechuga encima ¿Quién empieza a colar lechugas? ¿Somos tontos o qué? What the fuck? Vale Mato a Marcaide ¿Qué es eso? Bueno, pues sí que hemos votado bien Vale Arreglo 4, 3, 2, 6, 3 4, 2, 2 No, mierda Me he equivocado 4, 3, 2, 6, 3 Pero vamos a ver ¿Alguien puede regalar el otro lado? Eh, yo es que estoy archivando cosas Jesús, KS, por favor Vale, vale Me callo, me callo Me callo, me callo No, es que Vamos a ver No puedo desactivar los dos lados ¿Quién hace la hamburguesa con el lechuga encima? Martín, que vamos a perder ¿Quién deja de comer? Escuchadme Podéis ir al lechuga Que no puedo hacerlo El otro lado Pues creo que no llegamos No me digas eso 26 segundos, Ferchu Ferchu, 26 segundos Me da tiempo Me da tiempo No te preocupes Pero que falta el otro ¡Jajaja! ¡Ay, hijo de p*** de eso! ¡Jajaja! ¡Qué hijo de p***! Estáis drogadísimos, tío ¡Jajaja! ¿No eres un hijo de puta? ¡Jajaja! ¡Yo no lo entiendo! ¡Ay, que me he metido tres veces! ¡Pero no te lo ponen! ¡Que faltaba el otro! ¡Ey, puta! ¡Ha sido épico! ¡Qué bueno, tío! ¡Vaya, hágame play! ¡Suscríbete al canal!